hola mis amigos como están quiero decirles que este día me viene aquí al garden mall a grabar el vídeo de este lugar que no lo había hecho y que por supuesto ya les hacía falta todavía el sol está un poco fuerte porque me viene un poco temprano así que ya les voy a mostrar un poco más el lugar de cómo está súper súper bonito allá atrás el lugar que dejé es el área de juegos así que vamos a ver este aquí el área de parqueo ahorita como les digo como acabo de llegar está temprano hay poquitas personas y así todavía no está habilitado todo el lugar está preciosísimo estos son creo yo los primeros negocios acá todavía están terminando ya les voy a grabar esta parte de otro ángulo y todavía no está totalmente finalizado esta es la parte que todavía no está finalizada que todavía están construyendo o sea hay personas que bueno así así está este espacio aquí no pasa ningún carro sólo es para caminar a ver díganme cuántos de ustedes han venido bueno voy a entrar por el área de comida que es por acá a lo mejor voy a entrar por el otro lado bueno no sé si hacerles un vídeo sólo la parte de afuera en esta parte de la de la de la cascadita está bien bien bonita creo que en ningún lugar de san miguel está una cascadita como ésta bueno todo el lugar está hermoso esta parte de aquí es la que acabamos de ver esta parte creo que es la que más sofisticada bueno obviamente porque es la parte de afuera como les dije allá allá voy por el otro lado del parqueo y esta cosita de aquí está bien bonita creo que en ningún lugar de san miguel está una cascadita como ésta pero no se asocian en las luces pero no se asocian en las luces oye esta moto terrible terrible todavía hay lugares que no están finalizados como les decía están construyendo mucho esta es sólo esa parte de afuera falta que le grabe un poquito de cómo está actualmente por dentro voy a caminar quizás un ratito aquí no más para mostrarles cómo está esta parte de acá y después voy a entrar qué es esto es una óptica qué bonita una óptica y este es el restaurante punta todo yo vine un día de estos bueno ya días a comer aquí y muy buenas las hamburguesas creo que es la especialidad las hamburguesas y este muy buena la comida y desde acá creo que les puedo enseñar un poquito más panorámico todo todo ok y este es el restaurante que yo les decía para las personas que les gusta comer mucha hamburguesa este lugar está súper indicado el siguiente lugar que bueno veamos este restaurante está ubicado sobre la ruta de San Miguel o sea y también es muy buena la comida aquí ninguna vez he entrado bueno es que aquí a la mayoría de lugares no he entrado yo solo he venido en una ocasión así que todavía no sé aquí sí me gustaría venir a mí me gusta comprar muchas cositas así cositas pequeñas baratas así que ahí está la entrada él va para ahí bueno y como les decía aquí todavía están trabajando no está finalizado y esto solo es la parte de afuera aquí no sé qué restaurante irán a poner porque miren esta es área de restaurantes así que no sé qué restaurante todavía le falta que les grabe un poquito bueno de adentro no les he grabado nada así que todavía falta esa parte yo le tengo miedísimo a los perros miedísimo ojalá no se me acerquen esta es Frankie's ah pizza bueno a mí me gusta mucho la pizza pero no he venido a comer a este lugar fíjense que este torola ya hace un tiempo que lo estoy viendo pero tampoco he venido a comer supuestamente comida china no solo está en este lugar sino que está ahí por la coquera la salida de santa rosa yo he visto uno y me pareció ver uno también en la calle antigua la unión no sé si estoy confundida ahí está opciones que todavía no se las puedo recomendar en torno a mi gusto pero sí en torno a lo que sí estoy viendo les he grabado desde allá bueno allá está el lugar se ve como bastante amplio en toda la así panorámica y como saben como les he dicho todavía están construyendo voy a salir por ese otro lado y después voy a entrar ah bueno allá lo que se ve de fondo allá allá a lo lejos es no sé si ustedes han escuchado de la residencial Nueva San Miguel entonces aquí está súper bueno está a la par se puede decir esa residencial que está muy muy bonita yo le fui a echar un ojo un día pero sí está bastante caro pero para el presupuesto de cada quien me imagino recomendable y que tiene esta este centro comercial súper cerca aquí yo creo que no hay nada con eso me voy a asomar para que miremos un poco bueno aquí sólo está la calle no le grabé la calle porque mejor lo quise empezar a grabar desde acá sí un parqueo y para allá bueno no sólo está la calle hay un pequeño parquecito de niños que no se los enfoque muy bien como les digo en este vídeo mi objetivo es presentarles las afueras del lugar desde otro punto de vista mi silueta miren chulísima tremendas patas ok aquí se mira muy bonito todo y así es como les he presentado este lugar ahorita que soy en el área de los huevos de niños más para allá atrás está como otro lugarcito para los pequeñitos justo de aquí es donde empecé a grabarles de allá donde este nombre hay donde este nombre aquí a este lado entonces así es como está la parte de afuera como podemos ver está bastante amplia me falta que grabarles la parte de adentro quise hacerlo en dos vídeos para que no fuera como muy largo muy grande todo el recorrido yo no adelanté el vídeo ni nada sino que simplemente se los hice así natural improvisado sin este sin tanto quizás unir unas pequeñas partes pero en general el vídeo no está o no se va a subir de una manera así como tan editada muy cortada con diferentes ángulos no porque mi objetivo solo era presentarles el lugar que ustedes lo vean así a grandes rasgos por si quisieran conocer así un poquito más detalladas las cosas hay lugares que sí puedo recomendar como les decía que yo he visitado pero la mayoría de los lugares que hemos visto hasta el momento son nuevos para mí o sea si llevan tiempo de existir pero algunos restaurantes de los que estaban ahí primera vez que yo los veo porque algunos no estaban todavía en San Miguel como por ejemplo los que les decía que yo había entrado así que ahí cuando ustedes miren el vídeo pues me van a entender y esta parte lo hago para finalizar con esta primera parte del vídeo y nos vemos en la segunda parte que la voy a hacer del lado de adentro así que espero me acompañen en este recorrido y me dejen su comentario si ya vino, si ya conoce y si le gustó también así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye